Bueno, yo creo que es totalmente inaceptable que en un Estado supuestamente democrático y de derecho se den espionaje, que es lo que está haciendo, y que no se quiera además reconocer, porque reconocer es la manera de intentar ver qué ha pasado, por qué está pasando y qué no vuelva a pasar, y que se esté intentando como tirar balones fuera y que esto no se investigue con la gravedad que supone para eso, para un Estado teóricamente democrático y de derecho.